Muchas gracias, Christopher, por esa amable recomendación, ¿verdad? Y detalles bastante puntuales. Pero nos vamos con otro tema también importante, ¿verdad? El Alzheimer es quizá el tipo de demencia más conocido, pero hay muchos más ahora. Ahora un nuevo estudio ha revelado los tres factores clave de riesgo de este trastorno que las personas pueden controlar. ¿Cuáles son? Aquí te lo presentamos y te lo contamos. Se trata de la pérdida de memoria. La demencia es, según la Organización Mundial de la Salud, un síndrome que deteriora el intelecto y capacidad para realizar diferentes actividades. Las investigaciones para conocer cómo evitarla son amplias. Recientemente, científicos de la Universidad de Oxford de Estados Unidos han buscado a través de un estudio cómo controlar su acelerado avance en el mundo y determinaron tres puntos claves que inciden en las áreas más vulnerables del cerebro y, a su vez, ayudan a la predisposición de la demencia. Contaminación vehicular. El impacto de la contaminación en el cerebro está relacionado con los motores de combustión, es decir, el dióxido de nitrógeno. Entre mayor sea el aire contaminado respirado, mayor será el impacto en este órgano. Consumo de alcohol. Ahora bien, los resultados del estudio publicado en la revista Nature Communications y realizado en al menos 40 mil personas con edades entre los 44 y 83 años, encontraron que la ingesta de alcohol está estrechamente relacionada con el deterioro cerebral. El estudio examinó el efecto de la diabetes en áreas frágiles del cerebro independientemente del impacto de la obesidad o el ejercicio y determinó que quienes no habían sido diagnosticados con algún tipo de esta enfermedad tenían menor riesgo de padecer demencia. En total se analizaron 161 factores de riesgo. A los antes mencionados le siguieron la falta de sueño, el exceso de peso, el tabaquismo y la presión arterial alta. Christopher Guevara, Acción 10.